Reconocemos con el premio crónica a instituciones y mexicanos que enaltecen la actividad humana y engranecen a México. En ciencia y tecnología es para la doctora en astronomía Susana Lizano Soberón, líder teórica en el estudio sobre la formación de las estrellas. La entrega será el próximo año, pero desde hoy felicitamos a los ganadores.